Un saludo pues muy especial para quienes han venido hasta aquí, hasta el SECAM, pero también un saludo muy especial a todas las personas que se unen con nosotros desde diferentes lugares, desde las parroquias que hay fuera de Manizales y todos los que aprovechando también el canal de nuestra arquidiócesis, pues en este momento están conectados con nosotros. Ya el Padre Edwin Andrés en este primer momento de introducción y de saludo pues les presento un poquito lo que vamos a hacer en esta mañana. Si vamos a meditar desde la palabra en torno a la oración y vamos a en el transcurso de la mañana a meditar esa oración en los profetas, en los salmos, la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración en los comienzos de la iglesia, pues tenemos que partir de una base muy clara y muy concreta que es precisamente la oración de ese pueblo que peregrina por el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Por eso, en la organización que el Padre Edwin Andrés como delegado en nuestra arquidiócesis de todo esto que tiene que ver con la palabra de Dios, ha hecho una distribución muy interesante en la que tenemos que partir precisamente de esta realidad. Vamos a hablar este ratico de un pueblo que camina en oración el diálogo permanente entre Dios e Israel por el camino del desierto. El título que tiene este tema ya les da a ustedes pues la clave de lo que vamos a meditar. Como lo decía el Padre Edwin Andrés ahorita, no es que aquí vayamos a dar todo el tema que ustedes van a desarrollar con las personas en las parroquias, sino que en esta media horita, algunas pautas, un abreboca, si lo queremos llamar así, unas pinceladitas, sobre todo meditando algunos textos bíblicos. Vamos a mencionar algunos textos, nos vamos a centrar un poquito más en uno, pero vamos primero a pensar en tres, cuatro textos del Antiguo Testamento, de esos primeros libros bíblicos, donde inicia toda esta historia de relación de amor, de comunicación, de diálogo, de un pueblo con Dios, del pueblo elegido, y es un diálogo que como todo diálogo, pues ocupa dos partes. Yo siempre he dicho, yo creo que algunos de ustedes esto me lo han oído ya en otras ocasiones, que nuestra vida de fe es como es nuestra vida diaria. Y pónganse a pensar en esto, de entrada les quiero decir esto. ¿Qué es la oración? La oración es una comunicación, es un diálogo con Dios, y en un diálogo intervienen dos partes. Pero en el mundo de hoy, nos ha pasado muchas veces, y nos pasa, lo digo con mucho respeto, pero con mucho amor, que a veces nos gusta mucho que nos escuchen, pero que nos cuesta mucho, ¿cierto que sí? Uno se va a encontrar con un buen amigo, una buena amiga, camine, tomémonos un café, veámonos, para que hablemos un rato. Y muchas veces se convierte en qué, en un monólogo. Nos tomamos tres o cuatro cafés, no uno, sino tres o cuatro, y yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y cuento mis historias, mi vida, mis logros, mis fracasos, ta, 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 y a la hora le digo al amigo, como charlamos de bueno, hasta luego. ¿Les ha pasado o no? Bueno, entonces en cuestión de oración, nosotros nuestra fe la practicamos como vivimos. Por ejemplo, cuando somos poco perseverantes en la vida, cuando nuestros proyectos no les insistimos, cuando a la primera dificultad las cosas no funcionan como queremos, dejamos muchas veces las realidades tiradas o a medio camino, y pónganse a pensar que cuestión de fe es lo mismo. A veces nosotros arrancamos con mucho ánimo nuestro proyecto espiritual. Voy a ir a misa todos los días, voy a leer la palabra de Dios, me voy a confesar con frecuencia, y a veces eso se me va quedando en el camino. Arranqué muy entusiasmado, pero a los poquitos días eso se me va quedando. ¿Por qué? Porque así es mi vida. Porque en el trabajo, en el estudio, en el proyecto familiar, muchas veces me pasa eso mismo. Y en cuestión de oración, les estoy hablando de esto porque en cuestión de oración es lo mismo. Lo que les decía ahorita del monólogo, en cuestión de oración muchas veces nosotros decimos, voy a ir a orar, entonces voy a ir a la capilla del Santísimo, o voy a entrar al templo de mi parroquia, voy a ir ante el sagrario un rato. Y yo no digo que esté mal hecho o que no haya que hacerlo, pero a veces ese ratico de oración que generalmente es pequeño, comparado con el tiempo que Dios nos da que es todo, ese ratico se me va en yo hablarle y hablarle y hablarle y hablarle a Dios. ¿Cierto que sí? ¿Y lo dejo que Él me hable a mí? A veces sí, no seamos pues tan negativos de decir que nunca, pero proporcionalmente sí es desequilibrado. Es mucho más lo que yo le hablo y le hablo y no, ya recé, ya fui al Santísimo media hora y ta, 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 media hora y me voy. Y después hay gente que le dice a uno, Padre ustedes dicen mucho que escuchar la voz de Dios, que Dios nos habla y yo voy y le rezo y como que no me habla. Yo le digo, no, Él sí, Él intentó hablarle, Él intentó hablarle. Entonces si volvemos a la escena del café que me tomo con mi amigo, entonces yo le hablo y le hablo a mi amigo y el amigo toma impulso. Ustedes han visto, para decir, pero no, no, no puedo, porque el otro está, ta, 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 ta. En oración pasa lo mismo. Dios nos quiere decir muchas cosas y de hecho nos las dice, pero a lo mejor nosotros estamos tan entretenidos diciéndole a Él cosas buenas y lo que necesitamos y nuestra plegaria y nuestros sufrimientos, todo eso que en oración es muy válido como lo vamos a ver a continuación. Pero de entrada yo sí quiero decirles y viendo esta experiencia del pueblo que caminó hacia la tierra prometida, que también es muy importante escuchar la voz de Dios. Tomarnos el tiempo para escuchar la voz de Dios. En ese caminar por el desierto del pueblo, digamos que uno de sus grandes logros para poder alcanzar, llegar a la tierra prometida fue ese. Bueno, tenían un gran intermediario. ¿Quién era? Tenían a Moisés. Que Moisés entonces en nombre de todo el pueblo, cada ratico se alejaba a hablar con Dios. Pero entonces luego el pueblo escuchaba el mensaje de Dios. Moisés iba y les decía, aquí en este ratico pues no tenemos tiempo de mirar todo eso en los textos bíblicos, pero Moisés hablaba con Dios, escuchaba a Dios y volvía a dar la razón que Dios había mandado y el pueblo le ponía toda la atención. Entonces era una comunicación que fluía y fluía porque Dios siempre estaba pendiente y atento para escuchar lo que el pueblo tenía que decirle a través de Moisés, pero luego el pueblo también estaba atento para escuchar lo que Dios les mandaba decir a través de Moisés. ¿Sí ven? Entonces era un diálogo que fluía y ese diálogo es precisamente la oración. Entonces nosotros en este ratico del cual ya se fueron 10 minutos, en este ratico vamos a mirar simplemente, a comentar muy brevemente algunos textos bíblicos allá del comienzo de los primeros libros de la Sagrada Escritura, sobre todo nos vamos a detener en algunos apartes del Éxodo, que el Éxodo es cuál libro de la Biblia, el segundo libro de la Biblia. Pues como es la Semana Bíblica tenemos que repasar un poquito esas cosas que ustedes saben y con la gente, con su gente allá cuando se reúnan en asamblea es muy importante, no es leer el texto y ya. Primero como lo hicimos nosotros hace un momento en ambiente de oración siempre, eso ustedes lo saben muy bien y ya les han dado hoy también esas pautas, invocar el Espíritu Santo que sea Él como el que nos vaya mostrando qué es lo que quiere, pero también siempre queridos hermanos y hermanas es muy importante contextualizar, contextualizar. Entonces, por ejemplo este primer tema, es un tema en el que vamos a ver la oración en el camino del pueblo que va peregrinando, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Vamos a tomar como base, como guía, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y está dentro de un bloque en la Biblia que se llama ¿cómo? Pentateuco, que ocupa ¿cuántos libros? Cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, Génesis, la creación, Éxodo, bueno la creación y mucho más, pero para que lo resumamos así bien resumidito porque si no se nos va el tiempo. Éxodo nos cuenta precisamente, lo que vamos a ver ahora un poquito, la liberación de la esclavitud en Egipto y el inicio de un camino hacia la tierra prometida, camino que durará ¿cuánto? 40 años. Y entonces los demás libros del Pentateuco también nos van a hablar de ese camino por el desierto, el Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Con qué termina Deuteronomio? Con la muerte de Moisés, la sepultura de Moisés y el pueblo viendo al fondo ¿qué? La tierra prometida. Entonces miren que el Pentateuco va desde los orígenes hasta el momento en que el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Ya luego seguirá otro bloque que se llama Libros Históricos, Historia Deuteronomista que es la conquista de la tierra prometida y todo lo que pasó de ahí en adelante. Listo. Entonces nosotros vamos a meditar en el primer tema y es el primer tema de nuestra cartilla, de nuestro subsidio para la semana bíblica. Entonces este pueblo caminando en oración, en un diálogo permanente con Dios. Entonces lo primero que vamos a decir nosotros es que hay dos momentos que son como las dos patas de la mesa en ese inicio de esta historia. El primer momento es propiamente la liberación de la esclavitud que diciéndolo así a grandes rasgos está en los primeros 14 capítulos del libro del Éxodo y luego está ese caminar por el desierto buscando la tierra prometida que empieza en el capítulo 15 del Éxodo y que va a ir hasta el final del Deuteronomio es decir, hasta el final del Pentateuco. Esos dos momentos son la base, el fundamento, el cimiento para todo lo que va a venir de ahí en adelante. Y si estamos hablando de un camino de oración pues todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Miren Si nosotros nos ponemos en el inicio del libro del Éxodo ¿Qué es lo que encontramos? ¿Ustedes se acuerdan? Al inicio del Éxodo ¿Qué se nos cuenta? En el primer capítulo del libro del Éxodo se nos cuenta que el pueblo de Israel creció mucho en número. ¿Dónde estaban? Estaban en Egipto y se multiplicaron mucho ¿Y por qué se multiplicaron mucho? ¿Por qué? Por allá dijo alguien que porque no tenían televisor No Se multiplicaron mucho porque se estaba cumpliendo una de las promesas hechas por Dios Abraham Dios le dijo a Abraham tu descendencia será más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar esa fue una promesa hecha por Dios Abraham y como Dios es fiel cumple sus promesas pero cuando se cumplió esa promesa de la descendencia numerosa y estaban en Egipto eso se volvió un problema para el pueblo de Israel ¿Y por qué se volvió un problema para el pueblo de Israel? porque para el faraón egipcio se convirtió ese gentío en qué? en una amenaza porque ya eran más que los egipcios entonces ¿qué hizo el faraón? los esclavizó todo esto que yo les estoy diciendo está ahí en el comienzo del libro del éxodo sino que no tenemos tiempo de ponernos a leerlo los esclavizó poniéndolos a construir la ciudad del faraón a las afueras del pueblo y los puso a dice el libro del éxodo que los puso a fabricar ladrillos ¿se acuerdan? listo entonces cuando estaban esclavizados allá en Egipto porque eran numerosos y eran una amenaza para el faraón y entonces aquí nos vamos a ir metiendo en nuestro cuento miren ustedes cuando pasó todo esto que acabamos de decir dice el libro del éxodo al final del capítulo 2 o sea los versículos del 23 al 25 éxodo 2 versículos del 23 al 25 mucho tiempo después murió el rey de Egipto los israelitas esclavizados como estaban oigan esto gemían y clamaban y los gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud Dios escuchó sus lamentos recordó la promesa que había hecho Abraham a Isaac y a Jacob Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación ¿qué tenemos ahí en eso que acabamos de leer? ¿qué tenemos? muy bien tenemos un clamor que salió desde lo más profundo de el ser de esos egipcios ¿por qué? de esos israelitas ¿por qué? porque estaban esclavizados porque estaban oprimidos porque les estaban tirando muy duro porque se sentían que estaban totalmente ya agotados y no podían más ¿y qué hicieron ellos? clamaron a Dios y cuando clamaron a Dios ¿qué pasó? Dios escuchó ese clamor miren otro pedacito lo bonito más adelantico ahí enseguidita Éxodo 3 1 10 que ustedes se acuerdan que es la vocación de Moisés es cuando Dios le habla ya en medio de la zarza ardiendo ¿se acuerdan de eso? vamos a leer solamente el último pedacito está Dios hablando con Moisés se le apareció allá en la zarza ardiendo Moisés se acercó a ver qué era lo que estaba pasando Dios le dice que lo escoge que lo elige para que le ayude a liberar a su pueblo pero miren esto lo bonito voy a leer de los versículos 7 al 10 de ese capítulo 3 el Señor continuó diciendo ¿está hablando con quién? he visto la opresión de mi pueblo en Egipto ¿eh qué? he visto pónganle harto cuidado a los verbos he visto la opresión de mi pueblo en Egipto he oído el clamor que le arrancan sus opresores ¿eh qué? entonces ya llevamos dos he visto y he oído ¿qué puse yo allá? ¿escuchado? oído ah bueno no le pongan mucho cuidado a lo que haya conozco sus angustias entonces he visto he oído conozco sus angustias voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa a una tierra que emana leche y miel y luego sigue pues diciéndole a Moisés que se va a apoyar totalmente en él pero entonces recapitulemos hemos visto ya dos pedacitos el final del capítulo dos y el inicio del capítulo tres del libro del éxodo estamos hablando de la oración miren ustedes el pueblo todavía no va caminando es más el pueblo todavía no ha intervenido de frente se intervino en el sentido que le clamó a Dios pero todavía no va caminando hacia la liberación todavía no están donde y como están esclavos listo y entonces que fue lo que hizo ese pueblo clamó a Dios clamó a Dios y que hizo Dios Dios vio Dios escuchó Dios conoció lo que les estaba pasando y lo más bonito de todo bajo para liberarlos entonces miren lo que estamos hablando de la oración entonces en medio de la adversidad en medio del cansancio en medio de la dificultad que nos corresponde a nosotros clamar a Dios pero saben que es lo más bonito que incluso antes de clamar a Dios Él ha visto nuestra situación pero también escucha nuestro clamor y conoce nuestra situación muy importante conoce nuestra situación y viene para ponerle solución al asunto si ven ustedes pero todo eso todo eso es gracias a que a la oración porque hay un clamor ese clamor es necesario y es muy importante entonces este es un punto de partida para nosotros sintonizarnos con todo lo que va a venir después por eso yo les decía que es la base o sea toda la base de la relación de oración del pueblo con Dios parte de que lo liberó de su esclavitud pero además lo encaminó hacia donde hacia la tierra prometida porque porque Dios no deja nada comenzado queridos hermanos y hermanas y eso lo saben ustedes Dios no dijo este pueblo está clamando porque está esclavizado pues yo los voy a sacar de la esclavitud en Egipto los dejo allá a la orilla del mar rojo y defiéndanse Dios nunca va a hacer eso Dios lo que empieza lo lleva a buen fin y el fin era donde la tierra prometida así fueran 40 años de camino y atención superando toda clase de obstáculos 40 años de camino superando no es 40 años cargaditos no es 40 años volando por ese desierto y tomando agüita todo el tiempo no superando muchas situaciones difíciles todo lo que implica ir por un desierto pero en medio de esas situaciones difíciles siempre aparecía quien para que para solucionar para dar la mano para sacarlos de ahí listo hasta ahí vamos bien bueno muy bien listo entonces en resumidas cuentas todo ese camino por el desierto se resume en esto el pueblo cruza el mar rojo se encuentra un vasto y árido desierto lleno de amenazas lleno de pruebas Dios los va moldeando y todo les puse estas características así muy rápido son muchas más pero hablar de un vasto y árido desierto de amenazas permanentes de pruebas Dios moldeando a su pueblo porque todo eso va a tener como característica que atraviesa de principio a fin que la oración con lo que empecé diciéndoles la oración como una intercomunicación no era que solamente el pueblo se dedicara a clamar clamar y clamar no también el pueblo agradecía también el pueblo pedía perdón ya lo vamos a mencionar al menos también el pueblo alababa a Dios y dentro de todo eso siempre pero siempre iba a aparecer la mano de Dios bueno entonces todo esto que estamos diciendo no se les vaya a olvidar esto es una travesía espiritual en este ratico en este primer ratico que se les quede eso y entendiendo de que se trata una travesía el camino por el desierto esos 40 años son una travesía espiritual ¿por qué? porque todo lo que le va aconteciendo al pueblo todo lo que le va aconteciendo al pueblo es visto de la mano de Dios todo lo que le va pasando al pueblo es solucionado ¿por quién? por Dios hay una comunicación constante y el pueblo empieza esto ya no quiso funcionar más ah bueno y el pueblo empieza a ver en todo la mano de Dios bueno vamos simplemente a mencionar estas tres formas de oración para que eh hagamos énfasis en una cuarta forma que es la que más nos interesa y la que queremos que ustedes también tocando un poquito todo esto con su gente en el encuentro primero de la semana bíblica tocar todo esto pero si queremos enfatizar en la acción de gracias y en la alabanza entonces si uno se pone a recorrer el libro del éxodo encuentra muchas formas de oración muchas y muchos momentos y momentos constantes en los que el pueblo de diferentes maneras ora hemos hablado todo este rato prácticamente de la plegaria el clamor en medio de la dificultad pero todos nosotros sabemos que no es la única manera de oración o si la única manera de oración es pedir no podemos pedir o si eso entonces no es la única manera es una manera de orar muy importante porque es manifestación de fe cuando yo clamo a Dios en medio de mis adversidades estoy reconociendo que él es el único que me puede ayudar estoy reconociendo que dependo de él estoy reconociendo que él es mi roca que en él encuentro mi refugio entonces es muy importante la oración de clamor de súplica de petición pero está claro y todos los que estamos aquí lo tenemos claro que no es la única hay oración de súplica claro que sí hay muchos textos yo les puse aquí dos ya no los voy a leer no nos dio el tiempo pero estos dos textos son apenas empezando el camino por el desierto apenas empezando acabaron de cruzar el mar es más no han llegado al desierto están ahí todavía saliendo del mar y ese pueblo empieza a sentir que sed sed y empieza a desesperar si usted se imagina lo que es esa correría desde que ellos estaban ahí a esclavos para llegar a la orilla del mar rojo el paso del mar rojo o sea a nosotros la biblia nos lo presenta así rapidito pero eso fue un esfuerzo tremendo y ese pueblo empezó a sentir sed y cuando empezó a sentir sed que pasó se desesperaron y entonces quien clamó a Dios para que solucionara Moisés ustedes se acuerdan muy bien de esos textos esos dos textos éxodo 15 y éxodo 17 van en ese sentido y cuando Moisés clamó a Dios y le dijo mira este pueblo como está desesperado porque tiene sed que hizo Dios Dios solucionó Dios solucionó Dios solucionó y buscó la manera en medio de esa aridez para que hubiera agua oración de arrepentimiento éxodo 32 11 a 14 ustedes se acuerdan que fue lo que pasó allá fabricaron que ah bueno muy bien fabricaron un becerro de oro se les descuidó Moisés se fue a hablar con Dios a la montaña y mientras Moisés se fue a hablar con Dios convencieron a Aarón lo convencieron y terminaron fabricando un becerro de oro nos quedaríamos ahí hablando mucho rato y ustedes de eso saben han escuchado muchas veces que era un deseo del pueblo de volver a qué a la esclavitud miren ya donde iban iba muy adelantado el camino ya pero ese pueblo sintió la tentación de volver a la esclavitud porque el becerro de oro estaba rememorando qué lo que les tocaba hacer allá en Egipto el becerro era adorado por los egipcios y como estos estaban esclavizados allá los obligaban a rendirle culto al becerro entonces cuando ya van muy adelante camino del desierto hacia dónde hacia la tierra prometida y fabrican un becerro para adorarlo están queriendo volver atrás menos mal que a nosotros eso nunca nos pasa cierto nunca qué tal nosotros después de haber salido de un pecado bien tremendo en nuestra vida y Dios llevarnos de su mano nosotros nunca nos da por devolvernos cierto que no eso era ya esos israelitas que eran muy pecadores ellos eran muy pecadores esos israelitas entonces menos mal eso era ya en el antiguo testamento bueno muy bien y entonces Dios dijo bueno esto se puso aquí como muy bravo porque entonces yo qué voy a hacer aquí imagínense estos a estas alturas de la vida con esto y entonces Moisés siempre Moisés Moisés le clama Moisés le clama a Dios le dice venga pero déles una nueva oportunidad vamos a tirémonos pasito tirémonos pasito déle una nueva oportunidad solamente les voy a leer un pedacito éxodo 32 en el versículo 11 dice Moisés suplicó al Señor su Dios diciendo Señor por qué vas a desahogar tu ira contra el pueblo al que sacaste de Egipto con tan gran fuerza y poder vas a permitir que digan los egipcios los sacó para mandar para matarlos en la montaña y burlarlos de la superficie de la tierra ta 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 hace toda una oración de súplica a Moisés y en el versículo 14 del capítulo 32 dice hermosísimo el Señor se arrepintió del mal que había querido hacer a su pueblo el Señor qué y por qué se arrepintió porque hubo una súplica de en qué sentido esa súplica de perdón una súplica de perdón listo y es muy bonito también en Éxodo 33 esta a mí me encanta yo me quedaría aquí hablándoles de ella pero no tenemos tiempo en Éxodo 33 12 al 17 lo que hace Moisés es pedir la hace una oración pidiendo la presencia constante del Señor miren eso lo bonito la presencia constante del Señor voy a leerles un poquito Éxodo 33 12 a 17 Moisés dijo al Señor tú mismo me ordenaste conducir este pueblo pero no me dijiste a quién enviarías en mi ayuda y eso que tú me habías dicho eres mi hombre de confianza y gozas de mi protección pues bien si gozo de tu protección descúbreme por favor tus proyectos así reconoceré y seguiré gozando de tu protección considera además que esta nación es tu pueblo el Señor le respondió yo mismo te guiaré y te daré un lugar de descanso bueno y sigue Moisés clamando y Dios respondiéndole miren solamente les llamo la atención en esto porque ya se me está acabando el tiempo solamente les llamo la atención en esto en los textos que hemos mirado así por encimita hasta ahora donde hay oración de súplica donde hay oración pidiendo perdón o esta hermosura de oración pidiendo la presencia constante del Señor en todas esas que vemos vemos la cuando viene el padre Edwin Andrés por la mitad muy serio es que yo ya sé que ya acabé en eso habíamos quedado en eso habíamos quedado cuando en todas las oraciones el pueblo interviene y siempre hay que una respuesta de Dios miren lo que empezamos diciendo se acuerdan es su comunicación de lado y lado en ninguna parte aparece que el pueblo o Moisés cuando es Moisés es como líder del pueblo como el representante puesto por Dios allí entonces todas esas acciones de Moisés no solamente en esto de la oración sino en todo él está actuando en nombre de quien del pueblo listo y no hay usted no encuentra un tipo de estas oraciones donde Dios se quede callado no siempre que como dirían los cubanos siempre resuelve siempre resuelve Dios siempre resuelve siempre viene sea porque se le está suplicando sea la oración de arrepentimiento sea pidiendo su presencia constante mire esto lo bonito lo que acabamos de escuchar de último cuando Dios cuando Moisés le dice a Dios bueno usted me eligió usted me puso aquí usted dijo que no me iba a dejar solo entonces yo necesito su presencia Dios que le responde yo mismo te guiaré y te daré un lugar de descanso yo mismo te guiaré usted me está pidiendo que yo esté siempre ahí entonces lo haré listo entonces vamos a terminar resaltando precisamente había que dar toda esta vuelta porque estamos hablando de oración camino del desierto pero queremos resaltar precisamente el inicio de toda esta historia que está en el capítulo 15 del libro del exo es el hermoso cántico de Moisés y María entonces ustedes se ubican allá históricamente cierto este texto es muy familiar para nosotros porque lo escuchamos un día muy importante del año cual en la vigilia pascual el texto del momento en que el pueblo de Israel cruza el mar rojo con los pies secos mientras que el ejército del faraón que viene persiguiendo los les estaba respirando en la nuca y no pudieron pasar y entonces cuando el pueblo pasa al otro lado Moisés y María María hermana de quien de Aarón y era profetiza ellos dos llevan al pueblo invitan al pueblo a invocar la presencia del señor que les ha hecho pasar el mar rojo sin ningún problema y entonces en ese hermoso cántico que está entre los versículos del 1 al 21 del capítulo 15 inmediatamente el capítulo 14 es toda esa historia del paso del mar rojo termina esa historia y de una empieza diciendo empieza diciendo apenas pasaron el mar rojo dice lo primero que encontramos es entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al señor y empieza ese hermoso cántico en esos 21 versículos donde hay simplemente lo voy a decir muy por encima ustedes lo tienen en la cartilla bien desarrolladito aquí dijimos que les íbamos a dar unas pinceladitas ustedes todo esto que yo les dije lo tienen ahí en ese primer tema bien elaboradito y esta parte la tienen bien desarrolladita no muy larga ni con mil cosas ni por allá elevadas ni que la gente no entienda sino dividimos este cántico en seis partes y cada partecita tiene tres renglonsitos ahí en la cartilla y es si no usted ahí la mira muy claro que hay ahí entonces tenemos esto tenemos glorificación y alabanza es lo primero glorificación y alabanza es decir reconocimiento que la victoria es de Dios y se le dan una serie de atributos a Dios muy hermosos se dice que Dios es la fuerza es el refugio es el guerrero es el todopoderoso es lo primero luego se describe la victoria realizada por Dios el pueblo reconoce todas las hazañas realizadas por Dios hay unas frases ahí muy bonitas esto es simplemente sacado de la Biblia pero por ejemplo esta es muy hermosa un soplo de su aliento vence las aguas caudalosas con dar una orden ese mar fuerte y salvaje quedó seco totalmente y alabanza momentico volvió y se subió entonces glorificación y alabanza descripción de la victoria se preguntan en ese hermoso cántico quien como Dios quien como no allá no dice eso allá no dice eso eso es otra cosa eso es otra cosa allá no ese déjenlo para otro día quien como Dios y se hace esa pregunta para exaltar los atributos de Dios que es sublime en santidad que hace grandes que hace grandes prodigios que su diestra es poderosa que guía con amor a su pueblo y allí ya lo llaman salvador muy bonito muy bonito todo eso lo tienen ahí ustedes en los apuntes luego el pueblo sabe lo que va a pasar con los pueblos de alrededor que son una amenaza para ellos esos pueblos van a decir con estos mejor no nos metamos porque estos tienen al único y Dios verdadero el que venció a los egipcios a orillas del mar el que sacó este pueblo de la esclavitud entonces vamos a respetar a este pueblo no por su fuerza porque es un pueblo indefenso ellos solitos era el pueblito más chiquito y menos pues imagina estaban esclavos en Egipto pero tienen a quien al Dios de Israel al único y verdadero Dios como su fortín listo y aquí terminamos ya padre Edwin Andrés en ese cántico de oración hay una certeza del acompañamiento de Dios hasta el final el final es donde la tierra prometida Dios los llevará los plantará allá donde les había dicho a los antepasados a los patriarcas y reinará eternamente con ellos y por último aparece entonces María la promedio profetiza hermana de Aarón que dice venga pues cojamos la pandereta y todos los instrumentos y pongámonos aquí a danzar y alabar a Dios y vuelven y reconocen todas las hazañas realizadas por Dios entonces este primer tema de nuestra semana bíblica es muy importante porque es darnos cuenta que desde el comienzo de toda esta historia desde el comienzo de toda esta historia hay una comunicación con Dios hay un diálogo con Dios y hay una respuesta de Dios y miren el segundo libro de la Biblia ya nos está enseñando que hay muchas formas de oración que la súplica y la plegaria son muy importantes que pedir perdón por los pecados es muy importante que pedir el acompañamiento constante de Dios es muy importante pero que siempre tenemos que partir de que de la alabanza y la gratitud o la acción de gracia reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida es pura obra de Dios entonces resumiendo recuerden que nosotros también en el mundo actual vamos caminando en una travesía espiritual la clave de nuestra oración debe ser la alabanza y la acción de gracias reconocer la acción prodigiosa y constante de nuestro Dios y luego vendrá el resto como nos dice el mismo Señor en San Mateo busca el reino de Dios es decir buscarlo a él que todo lo demás se dará por añadidura muy bien al final tienen un hermoso salmo con el que ustedes pueden hacer oración allí con la gente el el salmo 121 que tiene ocho versículos en el que reconocemos o el pueblo allá es un salmo de peregrinación el pueblo mientras va peregrinando dice yo levanto mis ojos clamando a Dios de donde me vendrá el auxilio y en la misma oración responde el auxilio me viene del Señor muy bien gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo muchas gracias 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 Gracias.